La Comunidad de la República La Comunidad de la República La Comunidad de la República ¿Qué es lo que construimos? Nosotros no creemos que el estrecho es de aquí a allí. Y no, el estrecho es a lo largo. A lo largo lo que separa África y Europa. Sí, pero hay una parte donde se junta más... y hay una parte donde es más cerca de la Europa de África que es... Y eso es. Allí que es desde abajo... Aquí está. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.